Música Ahorita voy manejando porque vamos a ir a un lugar donde yo vi que están regalando unas cosas bonitas y las voy a ir a recoger. Ya llegamos aquí al lugar. Ahorita voy a ver qué son las cositas que me van a regalar. Hi Caroline. Hi. I'm good, thank you. There's all this stuff on this corner right here. That you're giving away? Yeah. Oh, okay. Okay, thank you. Wow, how beautiful is that? We ran out of space on the moving truck, so now we gotta... Oh, you're moving. Yeah. So we're trying to get rid of it. We gotta pick and choose what we're thinking. Oh, okay. Thank you. Bien amigos, qué bonitas las cositas que nos han regalado. Thank you so much. Alright, I got it. Sorry, these have my kids' names on them, so I totally forgot the names. Thank you. ¿Que no se aplaste? Que no se me arvino, pero que no se me arvino este. Okay, entonces lo voy a poner aquí. Qué bonita es esta. El gorro. Sí, está muy bonito. Para el árbol. Wow, miren todo lo bonito que nos regalaron. Okay, un momento. ¿El baby aquí? Ahí. Yeah. For the deers. Yeah. I put all the stakes that you use to stake it into the ground into the mom. In here. So this bag. Oh, okay. It has all the stakes. Okay, perfect. Perfect. So that head comes off and you can... Yeah. Alright. Thank you so much. Bye. Okay. Ya nos vamos. Muchas cosas buenas. Miren. Llenamos la troca. Muy perfecto. Okay amigos, aquí ya vamos camino a casa. Venimos ir a recoger las cositas que me iban a regalar. Y nos llevamos una sorpresa. Nos regalaron muchas más cosas de lo que nosotros pensábamos que íbamos ir a recoger. Y son cosas tan buenas, bien cuidadas. Ahí las van a ver ahorita que les enseñe en la casa. Vamos. Okay amigos, ya estamos aquí en casa. Y no van a creer todo lo que nos regaló esa pareja. Para los que los iban a regalar solo unas cuantas cositas. Miren con todo, todo esto que salieron. Hicimos cuatro viajes para ir a recoger todas las cosas. Y voy a empezar a enseñarles, okay. Todo lo que hay. Okay, aquí miren. Estas son vejiguitas, balloons. Para llenarlas con agua. Para que los niños en el tiempo de calor que ya viene. Solo le amarras esto al chorro. Y las infras bien rápido de un solo. Así. En unos segundos tienes un montón de balloons infladas con agua. Y también miren este es un mini wagon bien bonito de juguetito. También venía esto que es solución para hacer bubbles. Bien grande miren. Está muy bueno para los niños también. Este que es un horse. Hace bulla. Está bien limpiecito miren. Para los niños. Okay. Y esto miren. Este está bien bonito. Es para lo cuelgas en la pared. Así. Y esto lo que está aquí miren. Son pullitos miren. Pullitos. Que los quitas. Y pones unas notas. Es para poner notas miren. En la pared. Está bien bueno. También habían unas almohaditas de estas. Que son a. Para. Cuando hacen la airplane. Para descansar tu cabeza. Así. Y miren esta. Esta si está bien buena. Es una cocinita de niña. De pura madera. Pero miren. Está nuevecita. Casi. La cuidaron bien pues. Está bien bonita. Y aquí miren. Está bien. Está bien. Está bien. Por acá. También. Está esta. Bomba. Que está también. Como nuevecita. Creo que es como. Para. Esplayar. Algo. Al zacate. En jardinería. Miren. Está bien buena. Eso. Es una decoración. De Halloween. Tiene luces. Y bulla. Y miren. Esta también. Es una corona. Para el tiempo. De primavera. Bien bonita. Y aquí miren. Todos estos cuadros. Bien bonitos. Miren. Son como una colección. Pero. Están interesantes. Como. Son como. Mapas. Este es diferente. Estos aquí. Son como mapas. Miren. 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 Que bonitos. Mushroom. Kingdom. Estos. Son colectibles. También. Buenos. Y grandes. Ok. Y miren. Esto. Les quería enseñar. Que hermoso. Está. Como nuevo. Miren. Es para que. Una baby. Una niñita. La metas en la piscina. Y ahí anda flotando. Esto. Y tiene esto. Para el sol. Para que no se queme. Miren. Está tan hermoso. Y se guarda. Y se hace bien chiquito. Todo lo desinfla. Yo lo infle ahorita. Para enseñarles. Pero está bien bonito. Y miren. Aquí está. Esta carriola. Está tan fácil. Para. Manejarla. Miren. La pucha es así. Bien fácil. Es de las carriolas. Bien buenas. Miren. Wow. Está bien buena esta. Y esto. Está bien bonito. ¿Saben qué es? Es para un árbol. Lo pones así abajo. Es como la. La alfombra del árbol. Y allí ya pones tu árbol. Bien bonito. Miren esta chulada de arbolito. Nuevo. Aquí pueden ver. Miren. Que valía. Doscientos dólares. Tiene luces. De siete. Pies y medio. Con todo. Y su caja. Y miren aquí. Esto sí está chulo. Miren. Es la familia. De los renos. Miren. Este es el papá. La mamá. Y el chachalaquito. Somos nosotros. Los chachalacos. Y tenemos luces. Y bailan las luces. Bien bonito. Miren. El chachalaco. Yo. Y el chachalaquito. Bien hermosos. Como nuevos. Ok. Y esto que está aquí. Miren. Esto por acá. Es. Es. Cuando plantas un árbol. Se lo pones alrededor. Para que te crezca. Straight. No se vaya de lado. Así. Están nuevos. Vienen varios. Miren. Este fan. Este fan. Está. Bien bueno. Miren. Como nuevo. Muy bueno fan. Ahorita que va a hacer calor. Miren. Aquí. Vino esta bolsa. Como de playa. Bien bonita. Miren. Y. Traía varias toallas. Y cosas así como. Para nadar de niños. Miren. Todo. Todo está muy bueno. Esa pareja tenía cosas muy buenas. Y bien cuidadas. Miren. Este es un plato grande. Para poner un pavo. Lo que quieras poner. Nuevo. Este. Es. Creo que es un purificador de aire. Pero ya lo prendemos. Y funciona perfectamente. Y está como nuevo. No está nada de sucio. Y así venían cositas de niños. Estas de comer. Varia ropita de niños también. Que la tengo allá en el closet. Muy hermosa. Miren. Venían así. Decoraciones para la casa. Un corazón bien bonito. Esto. Para guardar cositas. Así. Para niños. O lo que sea. Juegos. Miren. Juegos. De jugar. Miren. Monopoly. Aquí hay varios. Miren. The Simpsons. Y Star Wars. Miren. Todos. Monopoly. Esto es una pesa. Miren. Una pesa. Para que mires cuánto pesa. Está bien bonita. Diferente. Como moderna. Ok. También. Venían cositas así. Unos libros. Libros buenos. Miren. De los presidentes. Diferentes libros. Estas lámparas. Miren. Están bien bonitas. Ella. Según ella me dijo que. Solo por las dos lámparas. Pueden creer que pagó. 300 dólares. Pero miren. Si. Están como nuevas. Bien bonitas. Y aquí está un bueno tostador. También. Y este. Este. Nosotros. Ya los vamos a quedar con él. Son unas bocinitas. Con su. Buffer. Se escucha. Muy. Muy. Bueno. Miren. Aquí. Tiene esto. Aquí. Y así le das el volumen. Es bien interesante. Esto. Es de nosotros. También venían. Miren esto. Dos de estas. Miren. Con su little scoop. Es así como para poner hielo. Cuando tienes. Y no. Visitantes. Que te llegan a visitar a la casa. Y les. Les pones ahí. Hielito. Para que anden agarrando. Y miren. Juegos nuevos. De Mario. Estos juegos aquí. Los venden bien caros. Y miren. Nuevecito. Ni lo abrieron nunca. Del Wii. Aquí está el otro. De esos. Y miren. Estos. Guacales. Están bien buenos. Miren. Son dos. Pero miren. Que. Bonitos. Dos. Ok. A180, Okay. Esto también. Es una sillita. Para sentar un niño. Que se pega así en la mesa. Esto es. Una cosa de madera. Para hacer ejercicio. con los pies. Cuando estás sentado en un disc. Creo, pero está nuevo. Nuevecito está. Y esta también está bien bonita Ahorita van a ver que Miren Es una luz Una ring light Bien grandota, miren Y tira una luz Tan, tan brillante Muy buena Es como cuando te quieres grabar tú sola Así, la pones y te da más luz Sí Muy, muy buena, nueva Ok También por aquí, miren Este barco Que es colombiano Miren, aquí tiene la La bandera colombiana Nuevo, miren Hermoso este barco Creo que ellos fueron a Colombia de viaje Y se lo trajeron Porque por ahí también tengo algo muy bonito Que yo me lo voy a quedar Ya les voy a enseñar De Colombia también Miren estas Esto es nuevecito También, miren Es como cuando las mamás están Necesitando leche para los niños Esto Está chulo también Para la Navidad, miren Miren Trae dos De estas Que son garland Son así largas Para decorar Como la área de chimenea O las ventanas Y trae luces Y trae luces Miren Las dos Nuevecitas Cuarenta dólares Valían, miren Ok Aquí está Esta maleta Miren Bien buena Look Les voy a enseñar Tiene aquí para que la jales Bien fácil Aquí, miren Miren Bien bonita Creo que solo la usaron Unas cuantas veces Está bien buena Y aquí están más libros Bueno, miren Venían libros Venían Toda la colección De Angry Birds Pero el chachalaquito Ya se los llevó Ya los agarró Esta lunchbox De Mario's Mushrooms Nuevecita Miren Nuevecita Cositas así Bolsitas Una pillow Para babies Nuevecita Esta es una almohada También Esto Oh, esto es como Para andar en la airplane A gusto Para los niños Miren Está nuevo aquí En su bolsita Ok Esta también Esa Una para Cuando las mamás Necesitan leche Para los niños Miren Nueva en su caja Y aquí Les quiero enseñar Esta Les voy a sacar Miren Las dos Vienen En sus cajas Solo estas cajas Están muy buenas Miren Les voy a enseñar Para qué son Son para Guardar coronas De decoración Miren Ahí Esa corona Es de Para decorar Como para el día Del pavo De Halloween Esta aquí Es la navideña Ya les voy a enseñar Miren Ahí está Bien chula La corona Y ya están Guardaditas También Miren Y en estas cajas Que están Están aquí Hay muchas Cosas buenas Ahorita les voy a enseñar Pero se me Se me olvidó Enseñarles Esto También es una Bolsa Para guardar Corona Navideña O de decoración Y También Trae Otra Corona Miren Hermosa La corona Bien Bonita Y también Está Esta Que la gente Les encanta Comprar Miren Como nueva Es para que no Pasen los niños Ok Y ahorita Les voy a empezar A enseñar Lo que traen Estas cajas Que son Cosas Muy Bonitas Y son Varias cajas Miren Todas las cajas Que hay Muchas Ok Miren Lo que trae Esta Esta Es Una Fryer Miren Que bonita Limpiecita Yo creo Solo La probaron Y ya Pero miren Aquí puedes freír Tilapias Papas fritas Chicken nuggets Lo que quieras Pollo Miren Muy buena Esta Y este También venía Este es como Para guardar Ropa Esta es Otra Amohadita Que ya les Enseñé Controles Libros Oh Pero les Quería Enseñar Esta Mira Es una Hamaca Una Hamaca Bien Bonita Miren Bien Bonita Para Y aquí Hay como Cobijitas Que venían También Cobijitas Cosas Nuevas Para Teléfono Y Cosas Diferentes Carrito Miren Para Niño De La Peppa Pei Todavía Sirve Bien Bonita Miren Para Niñito Ok Ahora Vamos a Continuar Con Las Cajas Ok Vamos A ver Que hay En Esta Ok Esta Es la Caja Que trae Cosas Para Fiesta Para Hacer Parties Miren Trae Esta Pompa Que es Para Inflar Las Balloons Miren Para Que No Te Cueste Inflar Las Vejigas Bien Fácil Las Inflas Trae Panjillas Decorativas Trae Casita No Se De Que O Vamos A ver Creo Que Son Cucharitas Uy Cucharitas Bien Bonitas Son Candelitas Miren Nuevecitas Oh Estos Miren Son Palos Para Poner Vejigas Y Los Niños Las Andan Así Muchos También Hay Platos Estas Que Son Como Sombrillitas Muchas Cosas Para Fiesta Balloons Muchas Balloons Miren Nuevas Balloons Vejigas Muchas Cosas Para Fiesta Trae Esta Caja Ahora Vamos A Abrir Otra Ok Esta Ok Esta Trae Miren Cats Para Perritos Estos Yo Los Compro Cada Rato Para Mis Perritas Me Van A Funcionar Mucho Miren Trae Dos Paquetes Nuevos De Pads Ok Y Miren Trae Así Cositas De Vidrio Pichelito Otro Pichelito Unos Platos Así Miren Como De Cristal Aquí También Platos Y Esto Es Eléctrico Como Como Para Calentar Algo No Tengo Que Averiguar Pero Eso Es Lo Que Trae Esta Caja Ok Miren Acá Esta Caja Lo Que Trae Miren Esto Harry Potter Harry Potter Es Bien Colectible Y Miren Miren Lo Que Trae Ahorita Van A Ver Es Bien Interesante Miren Viene En Su Cajita Con Su Mapa Miren Mapa Es El Palito De Harry Potter El Palito Mágico Creo Que Es Para Los Que Coleccionan Esto Muy Bueno Miren Ahí Esta Ok También Miren No No Van A Creer Pero Zapatos Nuevecitos En Su Caja Estos Son Converse De Niño Miren Nuevecito El Pad Miren Que Hermoso Esto Wow Nuevos No Entiendo Como La Gente Compra Y No Usa Las Cosas Y Solo Las Regalan Este Es Otro Par Miren Nuevecito De Zapatitos Para Niño Miren Nuevecitos Miren Hasta Aquí Está Treinta Dólares Otro Par Nuevo Y Hay Más Más Nuevo Miren Ahorita Van A ver Estas Que Chulas Son Son Para Niña O Niño También Pero Miren Tienen En su Cajita Bien Bonita Y Miren Wow Botita Nuevecita Que Hermoso Tiene El Paso Miren Esta Es Una Bolita Para Niños Que Trae Luz La Pones En su Cuarto En la Noche Ya En el Techo Les Da Lucecita Bonita También Vienen Candelas Nuevas Miren Nuevas Vienen Estas Cosas Nuevas Otro Par De Zapatos Miren Nuevecitos Miren Treinta Dólares Nuevecitos Esa Gente Tenía Puras Cosas Buenas De Lujo Esto Es Un Vestidito Bien Bonito Miren O Pantalón Overall Estas Son Unas Cajitas Bien Bonitas Miren Es El Set De Dos Cajitas Que Bonitas Un Cuadro Nuevo Una Backpack Nuevecita Hay Cosas Nuevas Miren De Niños Este También Es Para Niños Mandiles Bien Bonitos Nuevos Ok Eso Es Lo Que Traía Esta Caja Muy Bueno Por Cierto Miren Vamos A Mirarla Next Ok Vamos A Ver Que Tra Esta Una Sorpresa Ok Miren Estos Platitos Bien Bonitos De Conejito Yo Me Los Voy A Quedar A El Día De Easter Bien Bonitos Trae Trae Estos Para Hielos Mira Nuevos Para Hielo De Hielos De Forma De Lego Más Más Este 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 Es Para Hielo Fondue Fondue Para Puedes Meltear Chocolate Aquí Bien Bueno Para Hielo Cosas De Comer Estas Son Para Cortar Galletas En Shape Así De Navidad Miren Nuevecito El Containers Miren Bien Buenos Solo Le puchas Así Y Los Cierra Viene Aquí El Set Miren Trae Los Grandes Los Medianitos Trae Estas Están Bien Bonitas Que Yo También Me Las Voy A Quedar Para Hacer Como Quesadillas Salvadoreña Bien Rico Y Trae Todo El Set Estos Miren Muy Bueno Ok Vamos a Seguir Viendo La Otra Caja Que Está Aquí Le Abrí Oh Este Está Bien Bonito Miren Este Voy a Sacar Con Cuidado Porque No Quiero Que Se Me Quiebre Miren Miren Wow Es Un Cake Stand Miren Que Grande Que Bonito Para Poner Un Pastel Cuando Tienes Fiesta Allí Demuestras El Pastel Muy Bonito Y Tiene Cositas Así Miren De Vidrio Oh My God Estas Son Bonitas Ni Me Había Fijado Que Eran Miren Trae Su Tapaderita Aquí Son Dos Así Miren Que Bonitas Wow Miren Así Se Miran Solo Una Limpiadita Porque Están Llenas Como De Polvito Que Hermoso Esto Ni Me Había Fijado Voy A Poner Esta Abajo Porque Se No Ha Quebrado Y Trae Jarrones Así También De Vidrio Esta Caja Lo Voy A Tapar Para Ver Las Otras Ok Esta Caja Trae Muchas Cosas Diferentes Y Bonitas Miren Este Ya es Mío Es Para Decorar Para Easter Miren Que Hermosura Para Colgar También Trae Unas Cachuchas Miren Nuevas A ver Como Me Queda Miren Si Queda Bien Ok Trae De Estos Para Ponerles Miren Nuevos En Las Palos Donde Juegas Golf Es Para Taparlos Estos Trae Decoración Miren Que Bonito Para Valentine Muchas De Estas Cositas Yo Me Voy A Quedar Con Ellas Porque Me Gusta Decorar A Miren Que Bonito Wow Si Este Miren De Corazones Un Conejito Otras Vejigas Miren Nuevas Muchas Muchas Vejigas Nuevas Bolsita Miren De Easter Más Oh no Estos Son Guantes Platos Miren Ay Platos Desechables De Easter Más Decoración Miren De Valentine Más Balloon Miren Decoraciones So Cute Aquí Aquí Hay Más Huevitos Miren Tirados Un Anillito De Conejito Papel Florecitas Miren Todo Es Como Para Decorar Huevos Oh Una Umbrella Un Paraguas Miren Está Bien Bueno Miren Bien Bonito Oh Esto Es Como Para El Sol Para Los Carros Y Valentine Cards Nuevas Miren Guantes Más Valentine Muchas Cosas Bonitas Y La Última Caja Que Está Aquí Trae Esto Que Es Nuevo Que Es Trae Todas Estas Piezas Como Como Para Abrir Latas Algo Así Pero Trae Todo Eso También Tiene Estos Que Son Handles Para Colgar Tele Miren Nueve Citos Ahí Está No Sé Si Trae Dos Pares Algo Así Y Miren Voy A sacar Esto Porque Les Quiero Enseñar Esta Hoya Bien Bonita Pero Miren Esta Olla Trae Cositas Adentro Ok Miren Aquí Está La Olla Ya La Saqué De Allí Miren Que Bonita Olla Para Los Tamales Para Un Sopón Bien Bonita Wow Esta Creo Que Va A Ser Mía También Muchas Cosas Voy a Meter Aquí Trae Este Juego De Trago Trae Miren Como Olores Para Hacer Candelas Y Trae Este La Mecha Para Cuando Haces Las Candelas Y Trae Vamos A Ver Trae Otro Chelito Aquí Bien Bonito Miren Chelito Y Trae Aquí Miren Esta Es Una Electric Range Miren Una Cocinita Chiquita Wow Miren Que Bonita Eléctrica Nueva Esta Ni La Usaron Y Esto Esto Es Wax Cera Es Cera Una Bolsa De Cera Para Hacer Las Candelas Y Luego Le Echas Esto Para Que Huelan Huelan Rico Ok Y Aquí Tengo Unas Cositas Más Para Enseñarles Venían También Estos Zapatitos Bien Bonitos Miren De Niñita Y Este Que Es Como Un Mosquitero Miren Bien Bonito Miren Nuevo Nunca Lo Sacaron De La Bolsa Y Esto Miren Esto Es Mío Miren Miren Wow De Colombia También Miren Que Hermoso Es Como El Frente De Una Casa Y Miren Todas Las Decoraciones Que Tiene Uy El Corvo Cantaritos O El Bus Saco De Café Esto Si Está Hermoso Decoración Para La Casa Bien Bonito Y Por Allá Solo Les Quiero Enseñar Unas Cobijas Muchas Cobijas Que Nos Regalaron Buenas Por Cierto Miren Aquí Son Unas Cobijas Bien Buenas Aquí Están Otras Y Las He Escogido Porque Lo Que Vamos A Hacer Es Como Hay Muchos Homeless En La Calle Les Vamos A Regalar Cobijas Miren Porque Las Cobijas Me Da Lástima Tirarlas Prefiero Regalárselas A Los Necesitados Pero Ahí Pueden Ver Un Montón De Cobijas Ok Ok Pues Ya Pueden Ver Miren Todo Todo Esto Que Los Regalaron Esa Pareja De Personas Muy Buenas Son Cosas Bien Bonitas Nuevas Prácticamente Y Gracias A Dios Cuando Tú Bendices Él Te Bendice Y Esta Es La Prueba Miren Nosotros Solo Íbamos Por Cuatro Cosas Creo Cinco Cosas Y Miren Con Todo Lo Que Nos Salieron Gratis Regalados Espero Que Les Haga Gustado El Video Y No Se Les Suscribirse Si No Se Suscrito Denos Un Like Y Activen La Campanita Para Que Les Lleguen Todas Las Notificaciones De Nuestros Nuevos Videos Y Si Les Gusta Algo Contáctenme Cuídense Chau 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 Chau